Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión, como habéis visto por el título, os traigo un vídeo de mis productos favoritos, favoritísimos de todo el año. Hay cositas low cost y algunas cositas de un precio un poquito más elevado. Y tenemos de todo, maquillaje, cuidado de la piel, desmaquillante, todo lo que me ha gustado durante este año. Así que nada, si os apetece saber cuáles son esos productos, quedaros que comenzamos. Lo primero que os voy a mostrar es este tónico facial que tiene vitamina C y niacinamida. Promete que es iluminador y antioxidante y es de la marca Deli Plus. La verdad que me gusta mucho, lleva conmigo aproximadamente tres mesesitos y la verdad que sí, os lo recomiendo. Ha sido un favorito ya de la última etapa de este año, pero me ha gustado bastante. Otro favorito es este serum, también de la marca Deli Plus, que te promete que hidrata y tiene ácido hialurónico y ceramida. Y te lo puedes aplicar tanto de día como de noche. No sé cuántos botes he gastado, aproximadamente tres o cuatro, porque me ha gustado mucho su textura, cómo me deja la piel, la sensación y la comodidad. Fantástico. Otro favorito que os enseño ha sido este protector solar antiarrugas con factor de protección 50. Antioxidante y para todo tipo de piel. Es una protección facial que te protege de los rayos solares y también se vende en perfumería Deli Plus. Lo utilicé en verano y lo sigo utilizando ahora en invierno. Como crema hidratante diaria, os enseño esta de los laboratorios Diadermin. Es antiarrugas. Y la verdad, aquí tengo muchas preferidas porque soy una persona que va cambiando constantemente de crema hidratante. Me gusta probar cositas nuevas. Así que en este momento os puedo mostrar este de Diadermin, que es una marca que me gusta mucho como me deja la piel. Como contorno de ojo no tengo un favorito de los favoritos, así que constantemente se me acaba el producto y voy comprando uno nuevo. Actualmente tengo este de Bioven con Retinol Glow L, se llama. Y la verdad que está bien. Creo que se me queda un poquito cortito, pero bueno, hace su función. Y me deja la sonita bien hidratada y preparada para el día a día. Pero yo os digo que yo en cuestión de cremas hidratantes y contorno de ojos, voy cambiando constantemente. Comenzamos con los productos para el maquillaje. Como primer, este me gusta muchísimo, de L'Oreal, el infalible, que te promete que te matifica, te alisa la piel, te lo deja preparadito para el maquillaje. Me gusta muchísimo. No suelo utilizarlo a diario, pero cuando quiero llevar un maquillaje que me aguante y que tenga la piel perfecta, confío en este de L'Oreal. Como base de maquillaje os voy a enseñar esta CC Cream de HIT, que me parece una CC Cream maravillosa. Cubre perfectamente, te hidrata, es anti-edad, tiene factor de protección. Me gusta muchísimo cómo me deja la piel. Fantástica. Es una de mis preferidas. Y como base de maquillaje no podría faltar, entre mis favoritos, la Double Wear de Stilauder, en el tono 3N1 Ivory Beige. Me gusta muchísimo esta base, me deja la piel estupenda, me aguanta durante todo el día, para maquillaje más elaborado. Fantástica, os la recomiendo. En esta ocasión me voy a aplicar la CC Cream de HIT y como herramienta voy a utilizar esta super esponja que va genial, de esta marca. Fantástica. Es una esponja bastante grandecita, me costó al principio adaptarme a ella, pero una vez que te acostumbras, no puedes pasar sin ella. Deja el maquillaje super bien difuminadito, es muy cómoda. En una sola pasada te aplicas el maquillaje en el rostro, muy recomendable. Y esta es una de mis favoritas. Como corrector voy a utilizar este de Too Faced, que es uno de mis correctores favoritos. El multiuso, Sculpeed Concealer. Me encanta. Tengo muchos correctores low cost, pero no me terminan de convencer. Así que yo, de mis favoritos de este año, es este concealer, corrector de la marca Too Faced. Como lápiz de cejas, siempre lo recomiendo, es un básico en mi maquillaje. Es este de la marca Better, en el número 2 Medium. Este delineador de cejas, fantástico. Me deja un color bonito, muy bien definida, se trabaja muy bien. Si le tengo que poner un pero, es que no tiene cepillito para cepillarte las cejitas, pero por lo demás es un 10. En cuanto a paletas, este año sí he comprado muchas paletitas, sobre todo más low cost que de alta gama. Ya sabéis, de Mercadona me la he comprado todas las que han salido este año y me gustan mucho. El precio son 8 euros. Creo que está bastante bien, pero las que son mis preferidas, así tipo low cost, son la W7. Os enseño esta paletita, que son súper bonitas, pigmentas muy bien y son mucho más económicas. Veis, el precio no llega a 6 euros. Y esta también es la influencer de la misma marca. Creo que son paletas fantásticas, muy low cost, pigmentas muy bien, súper económicas, merecen mucho la pena. Así que, para mí, las súper recomendadas son estas de W7 por el precio y la calidad. Como herramienta para trabajar esta sombrita, os recomiendo la pincelería de la marca Corazona. Es una calidad-precio inmejorable, súper económica y son fantásticas. Aquí me tenéis haciéndome un look de ojos con la paletita Moon Glame de W7 y utilizando, como no, los pinceles, la pincelería de Corazona. Creo que esta paleta es monísima, para ahora, para Navidad, para hacerte el look, creo que es fantástica. Pigmenta muy bien y os la recomiendo. En cuanto a lápices de ojos, pienso que Mercadona de Lip Plus lo hace muy bien. Normalmente estos lápices son todos buenísimos. Yo enseño estos dos, que salió en la colección de verano Summer. Este celeste tan bonito, vibrante, precioso y este verde que me tiene enamorada. Pigmenta muy bien, aguanta bastante la línea de agua. Son dos de mis preferidos. Y en cuanto a Angel Line líquido, este se está lineal fijo, allí en Mercadona de Lip Plus su perfumería. Y me gusta muchísimo, porque se trabaja muy bien. La puntita es súper rígida, me ayuda a hacerme el Angel Line. Aguanta muchísimo. Es un color muy bonito, barroncito. Es un color fantástico, súper recomendado y es uno de mis favoritos de este año. Aquí os dejo los swatches de los tres productos. El Angel Line, como veis, es bastante bueno su trazo. Es un marroncito oscuro muy bonito, aguanta bastante bien. Y los otros dos colores son preciosos, vibrantes, también de larga duración. Son divinos los tres. Como desmaquillante bifásico, este que es waterproof, me gusta muchísimo. Sirve para los ojos y los labios y también de la marca de Lip Plus. Súper recomendado. Aquí me veis haciéndome el Angel Line con este producto de Mercadona de Lip Plus. Se trabaja muy bien, como he dicho, muy preciso. Deja una línea muy bonita y aguanta bastante. Como rizador de pestañas, uno de mis preferidos durante este año ha sido este de Cotools. Va fantástico, te la deja bien curvadita. Es muy bonito estéticamente. Genial, va fantástico y es uno de mis rizadores de pestañas que tengo muchísimo. Este es uno de mis preferidos. Como máscara de pestañas, os enseño estas dos. Una de ellas es la Essence, la Lash Princess, que es waterproof. Y la otra es la Iconic, esta máscara de Lip Plus, que también me gusta muchísimo. Me gustan las dos sobre todo también, aparte de por la fórmula, por el tipo de pincelito, que es el que a mí me gusta a la hora de maquillarme lo que son las pestañas. Yo tengo las pestañitas muy cortitas y más bien chesecillas. Así que, ¡ay! Ahí me manché. Me deja las pestañas muy bonitas, muy naturales. Yo nunca consigo pestañones con ninguna máscara. Como iluminador líquido, tengo dos preferidos durante este año 2023. El primero es el Profilter de Technique. Me gusta muchísimo. Te deja un rostro muy bonito. Se puede aplicar en zonas estratégicas. Este se me ha quedado oscurito ahora para el invierno, así que lo dejo más para el verano. Y el otro es el que ha sacado Mercadona estos últimos meses de la colección Origen, que es un poquito más clarito y me gusta ahora más para el invierno. Los dos me gustan muchísimo. Me deja una piel muy bonita. Como polvo matificante, he utilizado durante todo el año estos de Deli Plus. Me gustan muchísimo su textura. Es muy finito. Se adhiere bien al rostro. Te matifica muy bien. Sobre todo, yo lo utilizo en las zonas T. Como polvo bronceadores, sin duda alguna, tengo muchísimos, pero estos de Too Faced me gustan muchísimo. Me deja la zona súper bonita, bien bronceadita. Tiene un poquito de chispita brillante y son fantásticos. Y como iluminador, pues también tengo muchísimos actualmente, pero algunos tienen las partículas muy gordas. Por ejemplo, el último que saco de la colección Origen de Mercadona, las partículas son muy gorditas. Así que yo me sigo quedando con este de Mary Lou My Nicer. Este iluminador lo veo precioso, muy bonito, muy fino, muy elegante. Me gusta mucho este iluminador. Como veis, yo me lo suelo aplicar en la parte alta del pómulo, en la nariz, un poquito en los labios, debajo de la ceja, para dar puntitos de luz estratégicos y queda súper elegante. Como labial, os voy a mostrar este combo perfecto para mí. Estoy hablando del lápiz de labios número 4 Canela, que es viral por todas las redes sociales. Y yo lo combino con este labial que salió también hace relativamente poco, el Volumiser Gloss, que es fantástico. Dejaré por aquí qué número es. Y yo creo que esta combinación queda súper elegante, es súper cómodo. Y este labial tiene la particularidad que hace que tu labio se vea un poquito más gordito. No pica en exceso y deja un labio precioso. Este año no he comprado coloretes, cosa extraña en mí. Así que os enseño este de Milani, que es un clon a uno de Nars, que me gusta muchísimo. Soy mucho de estos colores. Os estoy hablando del número 1, Dolce Pink, que me parece súper elegante. Se queda muy bien difuminadito en el pómulo. Me gusta muchísimo este colorete. Así que se ha convertido en un favorito mío de este año. Tengo otros coloretes también que tienen muy similar el color. Este, por ejemplo, este trío de coloretes contorno iluminador de Tarte. También es precioso, pero creo que ya no lo venden y por eso no puedo hablar mucho más de él. Pero es precioso este trío. Para aplicar el colorete me gusta muchísimo esta brocha de Real Technique. Es estupenda. Difumina muy bien los productos. Te lo deja muy bien extendido. Me gusta mucho, en general, la brocha, la pincelería de esta marca. Y esta es una de mis preferidas. Como fijador de maquillaje os muestro estos dos productos. Que me gustan bastante. El primero que os muestro es este de la marca Technique, el Glow, que me ha sorprendido muchísimo. Deja muy bien el maquillaje. Y el otro es la Bruma 5 en 1, multifuncional, que fija, refresca, etcétera, de Mercadona Daily Plus. No podía faltar entre mis preferidos este desmaquillante sublime de flor de mayo con camomila. Es genial. Esta es manteca limpiadora con aceite de carité, aceite de almendra dulce, camomila, aceite de oliva. Además, fortalece las pestañas. Es un desmaquillante que, chicas, no os puede faltar en vuestro tocador. ¿Va? Genial. Y ya para finalizar os enseño mi perfume, que me ha acompañado durante todo este año. Es el Love Me To The Toast. Es un aroma súper elegante. No es muy cargante. Muy femenino. No se describe muy bien cuáles son sus notas, pero a mí me gusta muchísimo. Todo el mundo me pregunta qué perfume llevo. Me gusta y os lo recomiendo si no lo habéis probado. Aquí os muestro el resultado final de mi maquillaje utilizando todos los productos favoritos de este año que he ido mostrando. Son productos económicos, muchos de ellos accesibles, que te dejan una piel muy bonita, que puede hacer luz de ojos preciosos. En fin, espero que os haya gustado el resultado de este maquillaje utilizando mis favoritos del año 2023. Y nada más, hasta aquí mi vídeo por hoy. Espero que os haya gustado mi favorito de todo el año. Si es así, ¿qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba, así seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartid el vídeo por las redes sociales. Seguidme por las redes sociales. Suscribirse, muy importante, para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Tss, ven, ven. Y que no se te olvide y que no se te olvide y que no se te olvide ser felices. Un besito muy grande y feliz navidad. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Actívame la campanita! ¡Chao!